Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro, apresúrate y reclama rápido Muy buenas gente, como están? Estamos aquí con este juego que a cada puto rato se traba, me cago en este juego Uno no puede estar un ratito porque se traba, me cago en este juego, pero bueno gente básicamente Como les venía diciendo antes de que se trabara este juego, hoy vamos a mostrarles lo que tendrá siendo este nuevo evento que acaba de llegar Una ruleta de token, si no es igual, una ruleta que la verdad pinta muy interesante, ruleta de pesadilla Y ya les voy a estar mostrando a continuación como funciona lo que tendrá siendo esta ruleta Y como se la pueden sacar por pocos diamantes para que Garena no lo desafe tanto Pero antes que nada pues les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita Para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire Espera, como que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y pues bueno gente, como en el título y como pues les dije hace un momento Les voy a estar enseñando a continuación como funciona lo que tendrá siendo este evento Y como se lo pueden sacar por pocos diamantes a continuación La verdad este evento está bastante interesante Tiene arma drogón muy buena y muy chida, ya les voy a estar mostrando Pero antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando, canal en donde voy a estar subiendo videos más humorísticos y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, hago directos todos los días en Twitch De hecho en este mismo instante, estoy en directo por si me quieren venir a ver Les dejo el link del directo en la descripción para que me vengan a apoyar, ¿vale gente? Y pues bueno, la verdad están los videos bastante entretenidos para que le vayan a echar un ojo Y ahora sí vamos a seguir con lo que tendrá siendo pues esta cuestión, ¿vale gente? Del evento para el cual nos tenemos que dirigir de momento a Región Sur, ¿vale gente? Porque está disponible solamente en esa región Sin embargo pues a eso de la medianoche hora colombiana, o sea de la noche hora mexicana Ya va a estar disponible en región de Estados Unidos, ¿vale? Y pues bueno gente, ya estoy acá iniciando sesión, ¿vale gente? En lo que tendrá siendo pues mi cuenta de Región Sur Aquí la pueden estar observando, ¿vale gente? Y vamos a ver primero que nada lo que tendrá siendo pues el evento, ¿vale gente? Primero vamos a echarle lo que tendrá siendo pues este vistazo a lo que sería el evento Aquí la pueden observar, lo que tendrá siendo pues el armavizón, pesadilla interna Y aquí pueden ver lo que tendrá siendo pues estos atributos Que son dos de penetración de armadura, uno de velocidad de disparo Y le quitan uno de cargador Increíbles los atributos de esta arma, de verdad Increíbles, están buenísimos Sobre todo esta arma que pega bastante también Y pues bueno gente, ya les voy a estar mostrando lo que tendrá siendo pues las recomendaciones Y todos los patrones para que se la pueda sacar fácilmente a continuación, ¿vale gente? Entonces primero que nada recomendaciones muy importantes Tanto para este evento como para la mayoría de eventos Como saben, no he recargado primero que nada durante las últimas 24 horas Y si no han recargado durante la última semana Pues muchísimo mejor, ¿vale gente? Como saben, entre menos se hayan recargado Durante una mayor cantidad de tiempo pues sería lo ideal Ya que la mayoría de eventos de Garena Se rigen por la cantidad de mantas que ustedes suelen recargar regularmente Y si no han recargado tantos Pues va a ser mucho más sencillo Pero si han recargado mucho, va a ser mucho más difícil, ¿vale gente? De que les salgan los premios principales Entonces esa sería la primera recomendación No he recargado tanto últimamente Y la segunda recomendación sería dar el primer giro de esta ruleta Que sea un giro de 1 Pero hacerlo con la menor cantidad de mantas posibles Como podemos observar, cuesta 15 el giro de 1 Por lo tanto lo ideal sería hacerlo con máximo 20, ¿vale gente? Y pues bueno, esas serían las dos recomendaciones Y ahora sí vamos a ir con el paso a paso Para lo que serían esos patrones Y poder sacar el arma por poco diamantes ¿Vale gente? Como podemos observar, tenemos dos tipos de tokens Token pesadilla Y el token de moneda 6 Vamos a ver si hay alguna especie de bug De momento Para ver si podemos buggear lo que entra haciendo pues el evento De momento parece que no hay ningún bug Entonces Garen altivamente como que ha tenido un poco más de cuidado Con lo que entra haciendo pues esta cuestión ¿Vale gente? Vamos a tener eso que no lo ha obtenido Pero bueno Entonces no hay bug de momento por ahora Ya veremos qué pedo si sale alguna otra filtración Y pues bueno Ahora sí vamos con el paso a paso Primer paso Dar el primer giro como les decía Con la menor cantidad de mantas posibles Ese sería el paso 1 Máximo 20 diamantes al momento de dar el primer giro Segundo paso Una vez dado el primer giro con la menor cantidad de diamantes posibles Recargan la cantidad de diamantes que ustedes deseen Si quieren recargar 500 Recargan 500 Si quieren recargar 1000 Pues está bien ¿Vale gente? La cantidad de diamantes que ustedes quieran gastar en este evento Y tercero Procedemos a hacer el patrón de giro Que sería el siguiente Que sería Dar giro de 10 Giro de 1 Giro de 10 Giro de 1 Giro de 10 Giro de 1 Y así sucesivamente ¿Vale gente? Esos son los 3 pasos Para que les salga Lo que vendrá siendo pues Esa especie de ruleta Por pocos diamantes Les vuelvo a repetir Paso 1 Giro con la menor cantidad de diamantes posibles Paso 2 Recargar la cantidad de diamantes que quieran gastar en el evento Y paso 3 Aplicar el patrón Que sería dando giro de 10 Y giro de 1 Y así sucesivamente Alternando Esos dos giros Para que les sea mucho más sencillo Y que les salgan Algunos de los dos Algunos de los dos De los dos toques O incluso Algún premio Directamente principal ¿Vale gente? Y básicamente Se vendría siendo pues Los trucos Recomendaciones Y la funcionalidad del evento Para que se lo puedan sacar ¿Vale gente? Digamos ustedes que opinan Y que les parece Mención y aparición glorífica Para Yair Alcalá Mods La Chama Y máximo Nazama Zapata Muchas gracias Por hacerse miembros Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden gente Que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar Les dejo el link en la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos Un poco Bastante Bastante chido ¿Vale gente? Y ahora si nos vemos en un próximo video Chau Chau Chau